Y el grito que caminó, ese grito que caminó, está aquí, aquí en caminando Oye Julio, ¿cómo se está? Aquí caminando, está a tu lado y caminando, no sé si tú, no siento tú Está aquí, aquí, está aquí caminando Oye el grito que caminó, y ese grito que caminó, está aquí caminando Oye el grito que caminó, está aquí caminando Oye el grito que caminó, y ese grito que caminó, está aquí caminando Oye el grito que caminó, está aquí caminando, está aquí caminando Oye el grito que caminó, y ese grito que caminó, está aquí caminando Oye el grito que caminó, y ese grito que caminó, está aquí caminando Oye el grito que caminó, y ese grito que caminó, y ese grito que caminó, está aquí caminando Oye el grito que caminó, y ese grito que caminó, y ese grito que caminó, está aquí caminando ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí!